Bueno, yo estoy acá representando a la firma Pumas Alto y bueno, estoy acá para comentarles el sorteo del Día del Niño. Perfecto. Un sorteo que, ¿cómo salió la idea? Bueno, hacía muchos años que no hacíamos un sorteo de estas características. Bueno, de estas características porque tenemos 10 premios y especialmente... ¿Qué premios? Y qué premios, ¿no? Y especialmente a quien va dirigido, que es al Niño. Al Niño. Vamos a decir que hay playstation, tablet... Sí, tablet, auriculares, mp5, bicicletas. ¿Y cómo se va a sortear? Bueno, se sortea, digamos, yo te explico cómo se participa. Sí. Cada 400 pesos de combustible reciben un cupón. Bueno, eso va a haber una urna habilitada a las 24 horas al día. Esto no hay límite, digamos, de horario ni nada. Bueno, el sorteo se va a realizar el día 20 de agosto, que es el Día del Niño, se festeja, a las 19.30 horas en la estación Petrobras. ¿Hay que estar acá? No, no es necesario estar acá, pero entre el público presente se van a sortear 100 litros de combustible, como broche de oro para cerrar la noche. Hay que estar acá. Magnífico, hay que estar acá. 100 litros de combustible está bueno. 100 litros de combustible, hoy es mucha plata. Bueno, es una forma de unir a la familia. Sí, unir a la familia y esto lo pensamos realmente en el cliente que nos brinda la confianza día a día. Y buscamos una manera de tratar, no solo pensar en el niño, sino en la familia. Que es la base. Que es la base y lo más importante que es. Por supuesto. Y bueno, una empresa que tiene muchos años y que es de nuestra ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Somos una empresa de más de 40 años. ¿Cualquier combustible? Sí, cualquier combustible, cargando ya sea Nasta Super o Podium o Diesel Podium o Gasoy, ya se participa. Bueno, a todos los nenes hay que decirle que los papis vengan a cargar. Viste que los nenes son en ese sentido. Son, son, sí. Siempre influyen. Por eso, bueno, buscamos algo que puedan, no solo porque los premios que hay, no solo van a los niños, sino por ahí a los papis también. Sí, hay muchos papis que juegan a Play. Hay muchos papis que van por la Play, me parece.